Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor Seguimos con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de junio Cáncer, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos Como siempre venimos haciendo, te saco tu gema para esta quincena, desplegamos con baraja Raider White, holograma, sacamos consejos Yosen Y sacamos los arcanos mayores, egipcios, para dar la energía predominante de cada pregunta, ¿ok? Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto, te recomiendo Cáncer que veas el vídeo anterior, te lo pincho ahí arriba Y si tu luna y Ascendente y Venus son Cáncer, este vídeo también es para vos, ¿sí? Muy bien ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Ok? Sacamos tu gema Gema de fuego, ojo de buey Ahora lo explico Desplegamos con Raider Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot Que activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos O cuando hago los streaming, tarot en vivo, activa esa campanita Así nos vemos Son muy divertidos Antes quería dedicarle esta lectura a mi moderadora Noe Que es una genia, me hizo este regalo, me llegó hoy por correo Un hermoso paño de tarot que ya voy a estrenar en unos días con otras lecturas Hermoso Noe, gracias por tu regalo de hoy Esta lectura es para vos Bueno, seguimos Así que activa la campanita si también la conoces a Noe, la moderadora del chat Compartirle el vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Si querés una lectura privada Ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Desplegamos ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Chicamos unas faltitas más Y otro acá Listo Ahora nos mostramos bien Y le sacamos unas hoyosén Una lectura bien extendida Para esta quincena Tenés mucha, mucha data Vamos a sacar varias cartas De acá, de acá, de acá, del medio Por acá Perfecto La vemos al final de la lectura Ok Bueno Primero te voy a decir los signos que hay involucrados en esta lectura Que se ve la energía de manera muy muy fuerte Y luego te voy a explicar tu gema Y te desarrollo la lectura Que siente, que piensa y que haga al respecto Ok Signos involucrados Bien Ok Leo Estoy viendo Leo Estoy viendo Tauro Estoy viendo Pisces Estoy viendo Capricornio Estoy viendo Acuario Y Sagitario Y Sagitario Y Sagitario Estos serían los más fuertes Pero bueno Claramente ya con que seas cáncer Esto es para vos ¿Sí? La gema que salió Bueno, es una gema que habla mucho sobre La fuerza ¿Sí? La voluntad El ojo de wey Elemento fuego Astrología Marte Mensaje Ahí lo muestro Lo explico Mensaje Es hora de sacar nuestra confianza y espíritu crítico Para no sucumbir a la prepotencia de la gente Ok Tema de meditación Mejorar nuestra técnica de relajación Poderes de la gema como talismán Afina nuestro espíritu crítico Y nuestra capacidad de decisión Bien 29 Esta es la La más conocida Una de las más conocidas Una pose de meditación Relajación Y el chakra a trabajar Bien Ok Bien, cáncer Para tu segunda quincena de energía Que estoy viendo en cada pregunta Es la siguiente En cuanto a lo que es el área del corazón De los sentimientos Voy a ser la estrella ¿Sí? Y cuando sale esta carta Claramente Yo la veo como la más importante De todas Porque Hablo mucho sobre las emociones Los sentimientos Sobre no perder la fe Sobre seguir Queriendo apostar a futuro ¿Sí? Pero después me salen cartas Que realmente me llaman mucho la atención El ojo de copas Hablo de una persona Que le da la espalda A los sentimientos Que se aleja Se aleja aún estando involucrado O involucrada ¿Sí? El siete de bastos invertidos Me habla que es una persona Que no quiere sentirse sola O solo Y el arcano mayor El diablo El quince Habla mucho sobre Deseos reprimidos Que tiene hacia vos O que te siente O te piensa De una manera sexual Yo veo que es una persona Que recontra Está involucrada Emocionalmente Pero hay una situación externa Que claramente No deja que pueda comprometerse Un cien por cien Con vos Y bueno Claramente Esta carta también Es una carta de infidelidad El ocho de copas Significa eso también Acá hay una luna Cuando las cartas tienen luna Se habla de lo oculto De la sombra Lo gris Lo que no se dice Lo que no se ve a simple vista Entonces bueno Claramente Es una persona Que tiene cosas ocultas Bien O que tiene para ocultar O que le gusta ocultar Ok Después me sale El arcano mayor de la muerte Entonces yo Estas cartas Es como que las mezclo Porque bueno Claramente La emocionalidad Con la mente Suele mezclarse Y bueno En la transición A la mente Estas cartas Como algo súper fuerte Porque El arcano mayor De la muerte Me habla de Que esta persona Quiere un cambio En su vida ¿Sí? Quiere una evolución Quiere que algo termine De raíz Que algo que No 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 quiere Digamos Seguir manteniendo O que quizás Quisiera que cambia Esta persona Quiere un cambio ¿Sí? No está cómoda Con su vida Para nada Y en los pensamientos Me sale El arcano de la fortuna El mago invertido El rey de espadas Invertido El siete de copas Invertido El caballero de oro Invertido Todas invertidas Para mí Lo invertido Es la no acción O el desprenderse O esa carta Lo que significa Todo lo contrario Yo veo Una persona Que está más tranquila Quizás Que no tiene La mente Tan involucrada A la manipulación A las idas y vueltas Que quiere Estar tranquila En un lugar ¿Sí? Y que Bueno Yo veo Que Está siendo Manipulado O manipulada Por otra persona Por otra situación Por eso No veo Que Esta persona Pueda Conectar Con vos De una manera Más profunda Porque es algo Que Cíclico Todo el tiempo Un día bien Otro día mal Arriba Abajo Por esta situación No sé Que situación Estás pasando Puntualmente Pero Si te sentís Identificada O identificado Con la lectura La respuesta De su mente Está siendo Ahora Gobernada Por otra persona Podría ser Muchas situaciones Podría ser Situaciones De Separaciones Con hijos Involucrados Eso sale También Entonces Acciones A futuro Para esta Quincena Empezar En el arcano Mayor del carro Así que Es muy probable Que lo veas Que te encuentres Que 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 esté Todo bien Si hace mucho Tiempo Que no ves Esta persona Acá Hay movimiento Si Esta persona Decide Comunicarse De alguna manera Y si Ya te estás Viendo Con esta persona Lo vas a Seguir viendo Vas a Seguir teniendo Lo que tenés No veo Un cambio Muy así De Importante Pero el cambio Está queriendo ser Me sales Tercano Del cambio Y después Sale la torre O sea La torre Es una carta Que bueno Si te separaste Hace poco Habla de que Esta persona Sigue manteniendo Esa decisión Pero No hay manera De cambiar Esa decisión Está con la decisión Súper tomada Si hace mucho Que te separaste Habla de que Esta persona Se soltó Y está buenísimo Porque las cosas Negativas Quedaron en el pasado Y tiene una visión A futuro Más De De lo lindo Que vivieron Eso es el recuerdo Y si Si estás viendo A esta persona Y sale en la torre Es porque Va a haber un cambio Va a haber un cambio Para esta persona Esta persona Quiere las cosas bien Tiene fe De que las cosas Con vos Van a estar bien Esa fe ciega Pero necesita accionar Yo creo que va a accionar Muy pronto Quizás No para esta quincena No lo veo Para esta quincena Realmente Vamos a ver Las arcanos mayores Perdón Las cartas Ollos en Otra vez salió El mago Si Hay una persona Que lo está Dominando Por Bueno Una situación Vidas pasadas Ustedes tienen que tener Una conexión La estrella El loco Es a desgarse A desgarse Bueno Es una persona Que quizás Haya Tomado malas decisiones En el pasado Y quizás Haya sido infiel Haya tenido aventuras Haya Hecho cosas Irresponsables Pero Siente esta persona Que todavía Hay un futuro Entre ustedes Así que No veo acá Una lectura Para decir Bueno Paso página No Al contrario No No sería el mensaje El mensaje Es que Que bueno Tengas paciencia Que las cosas Se van a acomodar A su tiempo Que esta persona Está evolucionando Y bueno Estás comiendo Estás digamos Evolucionando Con esta persona También Y las cosas Bueno Se van a dar así Pero Déjame ver Si En el caso De que Como dije Anteriormente Esta persona Se haya separado Hace poco Vos te hayas separado Hace poco Está como Muy decidido Si O decidida A seguir así Y en el caso De que ya hace Mucho tiempo Que Te separaste Yo creo que Ya soltó Viste los pensamientos De no sé De las peleas Que tuvieron La situación Los conflictos O infidelidades O bueno Es como que dijo Bueno Listo Eso quedó En el pasado Bueno Cáncer Espero que Te hayas conectado Conmigo La verdad Que es una lectura Muy linda Yo veo Que acá Hay que Hay todavía Tela para cortar Vamos a ver Que sale La quincena Que viene Para eso Activar la campanita Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Dame tu apoyo Con tu like Dejame cualquier mensaje Me encantan Los mensajes Que me dejan Abajo del video Los veo todos Así que bueno Si conectaste Contame Como Que situación Estás pasando Si Bueno Te mando un beso Grande Y seguimos En el próximo video De expareja Segunda quincena De junio Hasta luego Adiós